Hola a todas, bienvenidas este viernes a mi canal, estoy muy feliz de estar con ustedes y más feliz porque ya sí tengo todos los datos concretos de mi visita a Colombia y la buena noticia es que voy a estar en varias ciudades, una de las ciudades que había anunciado antes se canceló pero la buena noticia es que hemos añadido otras dos ciudades más que no estaban dentro de los planes sé que me he demorado para dar esta información pero la verdad después de que se canceló Cartagena que fue la ciudad que se canceló, quería tener todo supremamente confirmado les voy a contar rápidamente, igual en todas mis redes sociales van a encontrar toda la información la primera ciudad en la que vamos a estar es Cali y vamos a estar el 4 de noviembre en los almacenes Laskin se pueden inscribir para el taller de maquillaje que va a haber a las 10 de la mañana este tiene un costo al igual que todos los otros talleres de maquillaje y a las 3 de la tarde vamos a tener un evento gratuito la siguiente ciudad que tenemos es Bogotá y Bogotá voy a estar el 7 de noviembre voy a estar dando entonces dos talleres de maquillaje en Bogotá uno va a ser a las 10 de la mañana y otro va a ser a las 2 de la tarde y en Bogotá se pueden inscribir en todos los puntos de Bella Piel en Bucaramanga voy a estar el jueves 13 va a haber un taller de maquillaje a las 10 de la mañana y un encuentro a las 3 de la tarde estas ciudades que se han añadido que son Bucaramanga y Cali la verdad las hicimos por la convocatoria que había en las redes sociales porque cada vez que yo ponía un post decían por favor Bucaramanga, por favor Cali para que vean que yo si las escucho y las complazco así que estoy haciendo todo lo posible para ir a la mayor cantidad de ciudades que pueda allí las dos primeros talleres que anuncié ya están completamente vendidos o sea no hay un solo cupón y al ver que tenía tan buena acogida el taller abrimos otro taller para el 8 de noviembre que es sábado es un encuentro gratuito a las 3 de la tarde en Unicentro que ahí vamos a tener diagnósticos de la piel, diagnósticos del pelo nos vamos a reunir, nos vamos a tomar fotos como ya les he contado que me encanta y me fascina conocerlas ya después de contarles todo lo que va a pasar les voy a hablar de lo que se trata el video de hoy buscar la base es una de las cosas más importantes que debemos hacer en cuanto al maquillaje porque una buena base va a llevar nuestro maquillaje de un maquillaje normal a un maquillaje wow va a servir nuestra piel si la tenemos no muy bonita o si la tenemos normal o si la tenemos muy bonita la va a llevar a una piel espectacular entonces encontrar la base perfecta es algo que toma tiempo muchas me escriben todo el tiempo pero por favor recomiendanme una base, recomiendanme una base me escriben de todos los países yo la verdad no conozco todas las bases y les confieso que yo nunca yo no es que esté comprando maquillaje todo el tiempo porque cuando a mí me gusta un producto me caso con ese producto y es muy difícil que yo lo cambie entonces no estoy ensayando siempre muchas cosas además que me da un poquito de miedo porque mi piel es sensible y se puede irritar con mucha facilidad entonces hoy les quiero hablar de dos tipos de base no se fijen tanto en la marca pues obviamente les voy a decir la marca de la que voy a hablar pero es más el tipo de las propiedades que tiene cada una de las bases porque en esto se definen más o menos casi todas las bases y casi todas las marcas tienen entonces estas dos categorías que es una base luminosa y una base mate luminosa es una base que tiene muchos más emolientes que va a hidratar que como su nombre lo dice se va a ver luminosa la piel y cuando uno voltee con el sol se va a ver como el reflejo del sol en nuestra cara o de la luz pero con esta base hay que tener más cuidado para las pieles grasas porque si tiene toda esa luminosidad y tiene todos esos emolientes más la grasa que está en nuestra piel para la cara grasosa se va a ver muchísimo, muchísimo, muchísimo peor la base luminosa es muy buena entonces para las que tienen la piel seca o mixta tirando a seca o ayudar a que la piel se vea mucho más humectada y se vea más sana mientras que la piel mientras que las pieles secas se deben alejar entonces de las bases que tienen un acabado mate o que son libres de emolientes porque estas se van a pegar a nuestros parches secos o si tenemos granitos que muchas veces tienen textura ahí debemos poner entonces un poquito de humectante antes de poner una base mate porque si no va a hacer que todo esto se destaque muchísimo más esta es la base mate y esta es la base luminosa esta es la base luminosa y la voy a aplicar entonces con la Beauty Blender quiero que vean primero me voy a hacer este lado este es el lado maquillado y este es el lado sin maquillar si tiene un buen cubrimiento pero ya después van a ver cuando esté toda la piel maquillada como capta toda la luz y tiene mucha luminosidad la piel se ve muy muy sana pero a mí no me dura durante el día porque mi piel tiene tendencia a grasa otra base de la que les quiero hablar es de la base mate y estas bases son buenas porque son libres de aceites nos va a dejar como su nombre lo dice pues un aspecto totalmente mate en nuestra piel o muchas veces es un aspecto hasta tercio pelado muy muy bonito esta le queda muy bien a las pieles que son grasas entonces esta es la base mate que voy a usar que es la de L'Oreal les he hablado que este es uno de mis grandes amores en el maquillaje y esta es la True Match que tiene un acabado mate esta queda divina en las fotos y esta primero se aplica parece que fuera la Lumi pero ya después después de secarse más o menos tres minutos ya queda totalmente mate como pueden ver acá y no capta tanto la luz ten en cuenta que nuestra piel cambia de acuerdo a las temporadas cuando hace frío nuestra piel se pone más seca cuando hace calor se pone un poquito más oleosa entonces dependiendo de la temporada también es bueno tener siempre dos bases por ejemplo yo esta que es la Luminosa no la puedo usar en el verano pero en el invierno si la puedo usar mientras que esta la puedo usar todo el año y en el invierno solamente me pongo un humectante que sea un poquito más fuerte tengo un post en mi blog súper detallado recomendándoles bases de acuerdo al tipo de piel si es sensible si no es sensible si es mixta como es mixta tirando a secas si es grasa todo eso lo tengo entonces en mi blog para que ustedes vayan y lo chismoseen un beso y un abrazo y espero entonces que nos veamos muy muy pronto chao